Bueno, nos encontramos en las Termas con los chicos de Transfrappé y bueno, con todo el backstage, con la gente que hoy va a estar disfrutando de este espectáculo. Chicos, bienvenido a Marisa Casan TV. Un gusto tenerlos en el programa. Hola, buenas tardes, buenas noches Marisa. ¿Cómo estás? Estamos muy felices de estar haciendo esta gran temporada aquí en Termas de Río Hondo, en este teatro maravilloso La Huella, que es donde se desarrolla la Peña La Huella desde hace tantos años. Estamos desde el mes de mayo y bueno, y ahora alargamos la temporada porque venimos por dos meses y la temporada se alargó ahora a cuatro meses. Un producto que va creciendo año a año y que han tenido ustedes también la suerte de alguna manera de ser los grandes protagonistas de esto que cada vez tienen más gente que los vienen. No, gracias a Dios, gracias a la marca registrada de Marcelo Mariani de Transfrappé, estamos haciendo un trabajo maravilloso de Mar del Plata que venimos ya seis meses interrumpidos, ¿no? Más o menos. Con sala llena también. Con sala llena todas las noches, gracias a Dios. La verdad que es un equipo maravilloso que formó el señor Marcelo Mariani, que confió en el trabajo de todos nosotros. Digamos, acá falta personajes como Paul Bardó, como Sebastián Fernández. Es un gran equipo, como yo pongo siempre en la red social, un gran equipo y un gran elenco. ¿Por qué? Bueno, porque yo siempre digo lo mismo, nosotros no somos ni famosos ni mediáticos, somos laburantes. Nosotros cada día son volver a empezar, a la mañana nos levantamos, a partir de la mañana empezamos a trabajar y nos ven ahora a esta hora, que todavía ni empezó la función, divinos, ya y bueno, y ya con medio como piloto automático, hasta que arranca la función. Cuando arranca la función, ustedes son nuestra nafta, son nuestro oxígeno, para que nosotros aquí arriba brillemos noche a noche de toda esta temporada. Bueno, una obra que por supuesto tiene muchísimo glamour, pero ¿cuáles son esos personajes que nos encontran? Los personajes que sobresalen, ese personaje de Moria, por ejemplo, que Marcelo Mariani es el número uno imitándolo. De hecho, el otro día estábamos en el camarín y Moria le mandó un mensaje y quedamos todos plasmados, dijimos, es Moria, dijimos. Así que la verdad que está haciendo un trabajo maravilloso. También tenemos a Susana Jiménez, Laisa Minelli, Isabel Pantoja, Pim Pinela. Tenemos unos personajes maravillosos donde nosotros lo hacemos, tratamos de imitarlo con un respeto que se merece a cada artista que interpretamos. Y alguna vez que alguno de estos personajes que ustedes imitan, lo llamó y le dijo que la señora Mirta Legram, viste, que por ahí no le gusta mucho que le imiten. ¿Alguna vez te llamó, te dijo, hasta acá sí, de acá para allá no, algunas cosas no las cuento? No, no se han quejado nunca, ¿sabes por qué? Porque todo, Transflapé, o sea, a ver, es una marca registrada que tiene 32 años de trayectoria. ¿Y sabes qué pasa? Yo digo que cuando uno imita a una persona, a un artista, primero es un homenaje. Moria dice que es un acto de amor, es un homenaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos lo estás homenajeando. Obviamente que si vos agravías a la persona, bueno, nunca nos llegó hasta el momento una carta documento. Pero igualmente, claro. Pero cuando, por ejemplo, la persona tiene un personaje como, no sé, como Zipolitakis, que es un personaje, podés ridiculizarla un poquito más. Pero en realidad, por ejemplo, Moria lo toma, y Moria es una señora muy generosa, una artista maravillosa, y bueno, y nada, y nos conocen, Valeria Lincho, Susana, y bueno, tantas otras maravillosas artistas, María Marta, Zalalima, es un momento bueno, Estela Raval. Y bueno, desde aquí arriba del escenario, esto es como un homenaje que nosotros le hacemos a la mujer, de distintos estratos sociales. ¿Por qué? Bueno, porque vamos significando pequeños temas, pequeñas canciones, con distintos personajes de homenajes hacia ellas. De alguna manera también esto de volver a rescatar el teatro de revista, ¿no? Se ha ido perdiendo en algunas cuestiones. No, la verdad que volver a rescatar el teatro de revista y el humor, por sobre todas las cosas, un humor que no es chabacán. Nos hacemos entender a lo mejor con el doble sentido. Y bueno, yo estoy mirando, no solamente a la cámara, sino que estoy mirando a parte del público que está ingresando aquí a la sala. Pero bueno, pero realmente estamos muy contentos. Yo quiero contarles que Transfrapeo fue nominado nueve veces con los Estrellas de Mar, ganadores de dos Estrellas de Mar, de un premio Carlos, el premio Carlos Gardero en Buenos Aires, porque nosotros somos de Buenos Aires. Y esta es nuestra primera temporada larga, porque siempre hemos venido 20 días, 20 y pico de días. Y esta temporada arrancamos con cuatro días por semana, de cuatro días pasamos a cinco, por un mes, por dos meses, y ahora cuatro meses. Y realmente un aplauso para el público, ¿no? Porque... Un aplauso para el público, porque el público es nuestra mayor recomendación. Como dice siempre acá Marcelo Mariani, el público es fundamental, porque sin el público nosotros no podríamos estar en este momento sentados en este escenario maravilloso. Hay gente que está apostando constantemente, digamos, a las cosas nuevas, ¿no? Esto de decir, bueno, voy a ir a apostar por estos chicos que a lo mejor los sentí alguna vez, pero a la hora de elegir entre tantas opciones que lo elijan a ustedes y que están teniendo salas llenas. Yo soy como la Mirta Legrán para los chicos, de alguna manera, porque también les traemos suerte, pero a ustedes, por supuesto, con su presencia, el hecho de trabajar a salas llenas de todas estas funciones que están haciendo acá en las termas, ya vienen con barrio. Toda la noche con salas llenas, pero más que nada saben que el agradecimiento nuestro es absoluto, porque en la vida hay que ser agradecido, pero es absoluto porque ustedes, por eso yo digo, nosotros no somos ni famosos ni mediáticos, porque a una persona que es famosa y mediática le cuesta mucho menos meter gente en el teatro, porque es famoso o mediático. Igualmente, como dice Moria, las peleas ya no venden, las peleas son decoradas, no existe, son escenografías. Y nosotros acá vamos a ver un laburo muy importante arriba del escenario, en esta previa, mientras ustedes están ingresando, y posterior que los despedimos a cada uno con un beso, nosotros mismos también nos ocupamos también de ir a difundirlos a los hoteles, gracias a los coordinadores a los restaurantes, a los comedores en los restaurantes, que nos permiten que entremos en su vida y en sus días. Así que muchas gracias, gracias Marisa por esta nota, gracias por jugarte por el espectáculo Independiente, porque saben qué, en los programas de aire, si vos nos pones un billete, no hay nota, es así. Y el puterío es como que vende, vende, entre comillas, y bueno. Pero también hay de la otra gente que mire, si no estaría usted, es más, ustedes vieron el éxito que está teniendo hoy Moscari, con esto del teatro La Gorra, que meten mil personas, no sé, o más. Recién hace un ratito, hoy festejamos con un brindis y una merienda a la tarde, las 50 funciones, porque estamos cumpliendo las 50 funciones acá en Termas. ¡Fuerte el aplauso! Ahí está la estalla, la estalla va a tener la suerte de vuelta. La bebemos. Las 50 funciones, y yo no sabía que, porque acá no tenemos tiempo de mirar televisión. Chicos, acá salimos del teatro, vamos a casa, cenamos, con el último bocado, vamos a dormir, nos levantamos y a trabajar, almorzamos, a dormir un ratito de siesta y a seguir trabajando, nada más. Y no sabía que estaba trabajando La Gorra, que realmente Buscaris también es un luchador. El bebé, si puede estar artista La Gorra. Sí, 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 igual te digo, Marisa, ¿sabés qué? Volviendo al tema de lo de, vos recién hablabas de que si alguien se enojaba o no. Bueno, hace, en el año 2010, yo haciendo mi temporada, yo tengo 22 temporadas en Mar del Plata, haciendo una temporada en Mar del Plata, una señora que almuerza, me pidió, me pidieron para sentarme en su mesa 20 mil pesos. En el año 2010. Ahora es cuánto te está pidiendo. Y no sé, y ella era de valor dólar, no sé. 20 mil dólares. Bueno, nada, y bueno, y entonces yo directamente dije, no, o sea, es más, los artistas no pagan, nosotros sí tenemos que pagar. Pero bueno, pero es así, y bueno, está bien, bárbaro. Derroche de energía, felicitaciones a todos, en el nombre de ustedes, a todo el equipo. ¿Cuántos son, entonces? Nosotros somos un equipo de 10 personas trabajando acá en el escenario, en el escenario somos 5, 5 a 6, y atrás hay 4 personas más, 5 personas más. Un cariño para todos, y bueno, y felicitaciones nuevamente, y que sigan estos éxitos. No, gracias. Ustedes van a ver, van a apreciar en unos minutos, un gran espectáculo. Un gran espectáculo que en Mar del Plata, este verano, hizo en un teatro en calle Luro. ¿Ahí conocen Mar del Plata? No es así, ¿no? En calle Luro, que son dos cuadras de la Piatona Rivadavia, 77 funciones, con un lleno total en las 77 funciones que no se puede crear. Nosotros fuimos... Espetado de él, ¿no? Fuimos por dos funciones semanales, y de dos pasamos a tres, de tres a seis, y de seis a dos funciones por semana, por día, todos los días. Qué bueno, bueno, nuevamente gracias por esta oportunidad. No, gracias a ustedes, y bueno, ustedes ahora disfruten de esta previa, yo me voy a preparar un poquito, y bueno, y a, y a, nada... Mermé, mermé, mermé. Ahí está, y en un ratito estamos actuando para todos. Gracias a vos, y de verdad, primero un aplauso para todos ustedes. Gracias a vos, y de verdad, y de verdad, y el elenco maravilloso que nos acompaña, Sebastián Fernández, Paul Bardó, Junio Ascenso, Gaby Salvia, y toda la gente que labura, Penca Ramírez, y toda la gente que labura con nosotros. Gracias. El próximo nos vemos por Río Cuarto, entonces. Sí, cómo no. Córdoba, Carlos Paz, no sé, estamos... Río Cuarto, que vino otra vez, que trabajó conmigo dos temporadas. Tenemos fecha para todo el país, pero como nos instalamos en Mar del Plata, y acá, como que no nos estaban dando el calendario del año, tiene 12 meses nada más. Uy, tenía una llora del día. Un éxito, ¿eh? Gracias, un aplauso. Y al final van a firmar la pantalla. Gracias.